Compré este, Berito, pero, o sea, no sé que lo había comprado, ya lo había regalado. ¿Quieres que te traiga uno aquí? Un celular. ¿Te quieres sentar? Sí, Beris. ¿Te quieres sentar? No, 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 siéntate, siéntate. Ah, pues no, yo no. Oye, mi Beris, ¿y qué onda pues? Deja tus cositas ahí. No tiene nada de tomar, este, Moni. No, no, no. ¿No? Estoy bien también. ¿Segura? Bueno, ahorita te doy. Es que lo que pasa es que voy a ir al taco de migración y me... Ah, ¿vas para allá? Ajá. Ah, bueno. Pero, pero sí me gusta, me gusta saludar a Junior. Ay, gracias, me gusta saludar a Junior, dice. Ahorita, ahorita me dio 50 pesos un muchacho y luego me dijo, díganle que se llama... No me acuerdo el nombre. Ah, la muchachita. Una chaparrita bonita, ella, amorcita. Ah, ándale. Ajá, sí. Pues a esa persona que le dio a Berito y que me mandó saludos igualmente, 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 ¿verdad? Ajá. Oye, Berito, entonces, ¿quieres que te dé al...? ¿Ocupas dinero o qué? Sí, sí. ¿Se ocupas? Sí. Pero, digo, está muy bien la del celular el lunes. Sí. Ok, entonces, ¿quieres que te compre un celular? Ok, te lo voy a traer el lunes. El lunes. El lunes ahí voy a estar en pollo. En el pollo. Ok, yo te lo voy a dar. Este... Este... ¿Ya se va? No, 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 al contrario. Al contrario, sí, sí, sí. Oye, ok, déjame ver entonces, Berito. Moni. Oye, ¿y a dónde vas entonces ahorita? Ahorita voy al taco. Al taco. Ajá. A comer ahí. Pero le dije, ¿y lo voy a saludar al chico? Claro, 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 sí, venía caminando yo. Pues, qué gusto me da verte, ya sabes. El lunes para que vengas, te voy a tener comida o te quiero traer cosas, pues, para que, para ti, entonces el lunes te voy a traer el celular. ¿Sale, mi Berito? Ajá. Ajá. Ok, entonces déjame... Mira esta niña. Hola, mi hija. Qué bonita. Esa ya se llama. Sí. Nicole. Sí, espérame, espérame. Oh, perdón. Espérame, estoy ocupado aquí con la Berito. Me invito a nuestro plazo para que se vayan, pues, para que salgan. Ah, ¿ya se van? Sí, ya se van. Ah, no, no. Ya, si quiero un letraco. Ándale, pues, espérate, si quieres. No, ya se van. ¿Seguro? Sí. Bueno, pues, ok. Sí, sí. Ok, venga el lunes, entonces. El lunes venga. El lunes venga. Ok. Ándale, pues, pásale, pásale. Pásale, pásale, pásale. A ver. No, déjame pedirle a ti. Espérate, espérate. No, Berito, yo le voy a dar, ¿verdad, Berito? Ella no quiere... Oh, pásale a mí, pásale a mí. No, no quiere. Ya le pásale. Señora, pásale, no me haga sentir mal. No, no quiere, ya se va. No, pásale a la luna. Mónica, ya se va. Límpiate aquí, mira. Ella va de trabajo ahorita el taco. No como tú, que no trabajas. Disculpa. Tú no trabajas y ella sí. Linda, mi Beris. Ok, amigos, pues, aquí está la Berito. Ya se va. Le vamos a dar un teléfono el lunes para que me pueda hablar, ¿verdad, Berito? De vez en cuando. Hola, Gilbert. Aquí ya ando por acá. Ajá, sí. ¿Para qué lo quieres? No, para así, para ver en qué... ¿Dónde andas? ¿Verdad? Este, Gilbert, aquí estoy. Ya ves cómo se pone. Sí, ya sé con este calor. Ándale, pues, mi hijita. Saludos a la gente que te quiere mucho. Saludos, amigos. Ahorita le vamos a dar su dinero a la Beris. ¿Sale, Berito? Sí.